A ver, vamos a repasar un poquito con Martín Candalaf. Esos videos, justamente, porque uno podrá opinar o testimonio, pueden ser coincidente, no coincidente, pero están los videos. Y esto es lo que marca y permite reconstruir con lujo de detalle todas las secuencias. Exactamente. Este es uno de los primeros videos que se mostraron. Ese que están sacando es Máximo Thompson. Eso es adentro del boliche. Eso es adentro del boliche, que es cuando Máximo Thompson señala a Fernando y pasa su dedo índice por el cuello amenazándolo. El que lo saca es uno de los patovicas que ya declaró en la causa y es el que se pone a llorar. Y explicó que Máximo Thompson es un pibe. Grandote de 80, 90 kilos, entrenado. Y ahora vas a ver en un video cómo pega. Pero lo cierto es que luego hay otro video que está extraído del teléfono de uno de los Pertossi, que se ve claramente. Esto que van a ver ahora es cuando lo sacan a Fernando, que es otra de las cámaras de seguridad, cuando los patovicas lo sacan a Fernando, ya con la camisa rota. De que no lo tienen que agarrar del cuello. Con solo decirle andate, se va. Hay mucha diferencia. Pero también van a ver un video donde uno de los Pertossi graba cómo lo sacan. Porque vos fijate también la perversidad de grabar el momento en que lo sacan del boliche. Porque ellos se jactaban de eso. Exactamente. Se jactaban de cómo lo sacaban del boliche. De hecho, lo vas a ver en otras conversaciones en un ratito nada más. Pero ese video donde le dicen tranquilizate, Machu, tranquilizate, a Thompson, es inmediatamente después de ese que te mostrábamos recién donde él señala y hace como que le corta el cuello. Ese es otro de los videos que se mostraron en esta audiencia, que son fundamentales porque son parte de la secuencia. Es este video que tiene audio. Si querés lo escuchamos, Rolo. Rolo, 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 Rolo. Rolo, Rolo, Rolo. Esta es la continuación de la primer secuencia que vimos. Lo sacan a Thompson con la toma Mataleón para la parte de la cocina, aparece el resto del grupo, uno de los perotos y se pone a grabar y todos salen al exterior. Este video es fundamental porque muestran los momentos previos a la sesión. Claro, ellos estaban grabando eso por si los patobicas le pegaban a su amigo. Probablemente por eso lo terminaban grabando. Para decir, los patobicas le pegaron. Como un reaseguro. Lo sacan del boliche y este video está grabado 10 minutos antes del horario exacto en el cual asesinan a Fernando. Y esto es importante porque esa ventana de 10 minutos es donde cree la justicia que organizaron, que planificaron lo que hicieron. Y en un ratito van a haber mensajes donde queda clarísimo que existió esa planificación. Vos lo mencionaste hace algunos días nada más, doy un adelanto brevemente de lo que vamos a ver en un rato. Vos lo mencionaste que tenía que ver con la policía. Claro. Que la policía se había ido. En uno de los mensajes, ahora lo vemos con detalle, aparece uno de los Raibers diciendo, esperamos a que se vaya la policía y aprovechamos para atacar. Había un plan. Estaban esperando. Ahora lo increíble es por qué se fue la policía. ¿Es casualidad que haya habido disturbios y piedras del otro lado? Sergio Berni siempre dijo que sí, que fue una casualidad que la policía, que la infantería se fue porque justo se estaban peleando a la esquina y dejaron libre la puerta del boliche. Esa es por lo menos la explicación que dio Sergio Berni en su momento. No, que tal vez haya habido una cosa distractiva de alguno de ellos. Nunca quedó. Eso por lo menos... Sí, no figura en los chats. No figura en los chats, no figura... No queda probado. Y la policía por lo menos, los que declararon, no hablan de que en la esquina estaba alguno de los ocho Raibers, sino que hablan de una pelea aislada. Esa es la realidad. Pero, insisto, los mensajes que se mostraron hoy en el juicio son fundamentales, fueron fundamentales y lo cierto es que dejan a las claras, no solamente que hubo una planificación, sino que además no tuvieron ningún tipo de arrepentimiento ni de culpa, aún sabiendo que Fernando estaba... No, no, que sabían que estaban yendo a buscar... Y además sabían que estaban yendo a buscar a Fernando. Cuando uno lee esos mensajes, a uno le entra la duda de si esto, si ellos o no tomaron conciencia en ese momento que habían asesinado ni más ni menos que a una persona, o no les importó. Una de las dos. O no entendían que le habían quitado la vida a un chico de 18 años, o no les importaba. Pero hay uno de los chats que dice a uno lo dejamos sin signos vitales. ¿Cómo se llama eso? Bueno, es exactamente, eso es uno de los chats que tenemos para compartir en un ratito, que es el que manda Blas Sinali. Recordemos que de los 10 teléfonos, de los 10 Raibers, 9 tenían teléfonos. Ayrton Violas no tenía teléfono porque declaró que lo había vendido para viajar a Villa Gesell. Del resto de los 9 se extrayeron mensajes muy importantes. Uno es el que vos decís. Blas Sinali escribe a ese grupo que yo te decía que se llama Club del Azote, les cuenta a otros inadaptados, porque los inadaptados del otro lado le decían dejen bien parado el honor de Zárate. O sea, estamos hablando de que no eran solamente 10 los locos, sino que eran muchos más. Y él ahí le cuenta que habían matado a un chico, que habían dejado dos con convulsiones y que habían mandado al hospital a uno sin signos vitales. Eso es fundamental y en un ratito lo vamos a ver. ¿Qué es esta frase? Bueno, esta es una conversación que tiene Juan Pedro Guarino con la novia, que es uno de los dos que quedaron exculpados. Guarino le escribe a la novia un mensaje a las 5 de la mañana y le dice fue una noche medio rara, la verdad que te necesito, no me siento bien. La novia le responde, tiene un intercambio. Pero cerca de las 10 de la mañana, esta chica, la novia de Guarino, le envía la captura de la noticia de la muerte de Fernando, que ya estaba en los portales, y le escribe esta frase que estamos viendo. No fueron ustedes, ¿no? Estoy preocupada. ¿Cómo sabía? ¿Y por qué? ¿Cómo lo interpreta Fernando Burlando? ¿Qué interpretación se le dio? Una de dos. O porque era costumbre ir a pelearse. Eso es, eso es. O porque él le había dicho algo. Era tanta la costumbre de que ellos sabían, los amigos y las novias sabían que ellos se peleaban, que cuando escucharon y leyeron que había un muerto en Villa Gesell, lo primero que pensó esta chica... Estos son estos. Es que habían sido ellos, si vos que estás del otro lado, tenés un familiar que está en Villa Gesell y escuchás que hay un muerto en Villa Gesell, probablemente no lo llames para decirle, che, ¿lo mataste vos? No se te ocurre pensar eso. Pero si sabés que tu novio... A esta chica sí se le ocurrió. Claro, está en un grupo, en un chat que se llama el Club del Azote. A esta chica sí se le ocurrió. Y este es otro de los mensajes que también se mandaron en los chats, este sí ya en el chat interno de ellos, donde escribía, chicos, no se cuenta nada de esto a nadie. Chicos, no se cuenta nada de esto a nadie. Y otro detalle importante... O sea, pero fíjate que en un primer momento salieron a hablar jactándose de la hazaña. Sin duda, y lo vas a ver en estos chats que tenemos acá. ¿Te acordás que yo te mostraba que Matías Benicchelli decía que estaban loreando, que alguien había hablado? Porque ya se habían jactado de la hazaña. Era Blasinali el que había hablado. En el grupo, el Club del Azote, él escribe, nos cagamos a piñas en el boliche, nos sacaron a todos, esperamos a que se vaya la policía y ahí los recagamos a piñas. Este es el mensaje donde muestra que mínimamente había algún tipo de planificación. No es que salieron del boliche corriendo y se tiraron arriba de Fernando. Esperaron a que se vaya la policía y ahí lo atacaron, ahí le pegaron.